Ha habido debate, ha habido más que va a haber sobre la productividad de los funcionarios. ¿Quieren una ley? Esta semana el Tribunal Supremo ha avalado que se pueda reducir el sueldo a los funcionarios a través de un recorte en el complemento de productividad. El sindicato de funcionarios, como bien sabes, está en pie de guerra, pero lo cierto es que habría que tener claro qué baremos se tiene en el funcionariado, como en cualquier otra empresa, ¿no?